En los últimos dos meses hemos visto unas lunas llenas bastante espectaculares. A principios de diciembre ocurrió la primera de tres superlunas. La segunda superluna ocurrió justo al comienzo del 2018 y enero terminará con una tripleta cósmica. La única vez que estuvimos cerca de un acontecimiento parecido fue el 31 de marzo de 1866. Había una luna de sangre azul, pero no una superluna. ¿Qué hace que la luna sea una superluna? La definición indica que para ser una superluna su órbita debe de estar lo más cerca del centro de la Tierra en un 90% en su fase llena o nueva. La luna básicamente tiene que estar a casi 225 mil millas o lo que equivale a 362 mil kilómetros para ser una superluna. Justo antes del amanecer, el 31 de enero, veremos una superluna. La luna parecerá más grande y brillante. Por eso la llamamos superluna. También tendremos la segunda luna llena del mes, lo que se conoce como una luna azul. Y también un eclipse lunar total o una luna de sangre. Debido a que la luna estará por debajo del horizonte, Florida y el resto de la costa este no verán una luna roja o un eclipse total. El eclipse comienza a las 5 y 51 de la mañana hora este, cuando la luna ingrese a la penumbra o la sombra parcial proyectada por la Tierra que se interpone entre el Sol y la Luna. El eclipse parcial a las 6 y 48 de la mañana. En este momento solo notaremos que el lado izquierdo superior de la luna está sombreada. En Florida central, el Sol saldrá alrededor de las 7 y 14. Para cuando el eclipse total comience a las 7 y 51, el Sol ya habrá salido y la luna estará fuera de nuestra vista directa. Pero nuestros amigos a lo largo de la costa oeste, Hawái, Alaska, Australia y Asia, verán la tripleta cósmica a su máxima capacidad. Pero no se preocupe porque no se lo va a perder. Lo transmitiremos en vivo en WFTB.com para que pueda experimentar esta rara coincidencia en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!